Ok, hay nuevos talentos y hay nuevos talentos. Yo llevo meses leyendo inbox tra inbox, no solicitando decentemente, exigiendo esta entrevista. Y hoy, después de mucho cabildeo, después también de mi nombre mencionado, en canciones se nos da este podcast. Ya ustedes saben a quién me refiero, lo voy a presentar ya mismo. Este episodio ha sido traído a ustedes por este maravillosísimo producto llamado Stress Not. Y tú dices, pero esto es sencillo, gente. Esto es algo verdaderamente revolucionario, pero sencillo al mismo tiempo. Me refiero, por supuesto, al Stress Not, que es un producto altamente robable. Si tú tienes uno en tu casa, te lo van a robar. Cómprale a toda tu familia, a todos tus panas. Entra ahora a stressnot.net y cómprate 3, 4, 5, 10. Síguelo en redes sociales a través de Stress Not Official. Y bien importante, cuando estén en Spotify, capea el playlist de Stress Not. Stressnot.net. Ok, señoras y señores, tenemos casa llena. Hay una... Hay un olor particular en el estudio y ustedes van a mangar a lo que me refiero. Tenemos casa llena, el verdadero clan de la torrancia. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso a John Chimilio. Money Way. Una puñeta, Money Way, los diablos. Money Way, mira, te voy a decir... La cabra. La cabra, los demon, tú sabes. Cuando dije la peste, me refiero a algo que hay atrás tuyo. Digo, hay dos cosas. Hay dos cosas. Hay una torre más alta que los buildings de Nueva York. Y hay un... Voy a adivinar cuánto hay ahí. Ahí hay más de una libreta. Ahí hay más de un... ¿Cuánto tú tienes que haya hecho entonces? Una libra. Obligado. Bajamos una libra para fumar contigo personal. ¡Yiii! ¡Ay! ¡Qué jodido! Te voy a decir algo. Yo sé, me siento cool porque iba a decir libreta. No, es una libreta. Porque yo estoy familiarizado con los códigos callejeros. Hay una libreta, la libreta. La taquilla. ¿Y cómo es que le dicen a las pistolas ahora los...? Las glissis. Las glissis. La corta. La pieza. La pieza, la chuleta. La herramienta. Pero tú dijiste algo ahorita este. La... Ay, Dios mío. Dijo algo que yo dije, wow, eso sí que no lo había escuchado. La paprika, algo así. Pero vamos a adoptar esa palabra, papi. Tengo la paprika aquí. ¿Qué vas a hacer al respecto? La chicharra. La chicharra. La chicharra. Vente, la chicharra, la paprika, no hay un largo trecho. La chicharra. Este... Y tienes también, este... Creo que en Bloody, en el coro... Si a mí las lásticas de la calle, las pacas parecen un verde en New York. Ajá. ¿Cuánto dinero? Ok, puedo adivinar. Ahí sí que se me va a hacer difícil. Pero voy a tratar de adivinar cuánto dinero... By the way, doy fe que el dinero es de verdad. Como yo vi cuando ustedes estaban contando eso y yo dije, ¿sabes qué? Siempre yo me hago esa pregunta cuando... De la misma manera cuando veo gente en una escena de una película fumando y yo, ¿eso será hierro de verdad? Es hierro de verdad lo que hay aquí. Y el dinero, como que dije, hice así... Y bien cuidadosamente, dije, miren señores, no me lleven nada por aquí, por acá, ¿sabes? Un pan, un pan, un pan. 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 Pero todo ese dinero de verdad, voy a adivinar. Sí, para bajar de verdad. ¿Tú sabes cuánto hay ahí? Claro. O no me digan, no me digan. Claro, claro, claro. En verdad hay un código con gomita, que si tú tienes ese código y es de la calle, en verdad, tú sabes cuánto hay ahí, más o menos. Coño, ¿y yo qué sé de esos códigos? Yo me lo sé. Pero ese día falté a la escuela. Hay unos códigos de gomitas, cabrón. Te voy a dar un código, te voy a dar el código. Nosotros ponemos la espaca de dos pesos. Cada gomita son dos pesos. Pero aquí abajo, aquí abajo, están de un peso. Entiéndeme lo que te quiero explicar. Si tú sacas la cuenta. Ok. Ya, 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 lo voy a sacar. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho. ¿Qué carabio estoy contando? Espérate. Dos mil pesos. Cuatro mil pesos. Vente, vente. Hay veintidós mil pesos ahí. Hay veinticinco, veinticinco. Veinticinco. ¡Diablo, cabrón! Mira, a veces te voy a decir algo. Vamos con veinticinco. Nosotros tenemos auspiciadores de, yo tengo un programa de hierba y hay auspiciadores de la industria del cannabis y un problema de la industria del cannabis es que no pueden pagar con, con, ¿sabes? Cash. Dios, yo no sé si yo, yo estoy ahí rompiendo unos códigos. No sé, anyway. La cosa es que cuando yo voy de mi casa a la oficina a veces tengo dos o tres pesos y, cabrón, me da una más, no me gusta. No querés tener cash encima. Me da, me da pendeja. Siento que me pueden pasar cosas malas. No, 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 nosotros como que, por lo menos a mí me gusta y me esmusa. Sí, pero ustedes son treinta cabrones. Estamos treinta cuidándonos, ¿me entiendes? Y en verdad, chente, no nos dio break a ir a la bóveda. Ajá. Que queremos traer, ¿sabes? Como dice el coro, si en mí no estoy que la... Yo quería hacerte un enanito aquí de paca, pum. ¿Me entiendes? Pero no nos dio break a ir a la bóveda. Es la verdad. La bóveda, cabrón. Me encanta eso de la bóveda. No nos dio break a ir a la bóveda. Había una gorda comiendo y no había una gorda comiendo. Esto fue la cabeza fuerte, ¿viste, chente? Espérate, espérate, espérate. ¿Qué fue eso? ¿Alguien? ¿Puedo repetir lo que dijo el padre? Sí. Había una gorda comiendo y no nos dio break a ir a la bóveda, dijo él. Sí, porque la gorda no cogen chavos, cogen comida. Ya, ok, muy bien. Ahí lo tienen, señoras y señores, información valiosa. Estamos aquí con John Chimi. A mí me ha sorprendido. Yo llevo en este juego de entrevistar gente desde el 2014. 2014, Chimi. Y uno manga, más o menos, cuando algo especial está pasando en la calle, por lo que dice tu inbox o por lo que estás escuchando en la carretera, y tu nombre en estos últimos meses ha estado continuamente sonando en mi inbox. Cabrón, John Chimi, John Chimi, John Chimi. ¿Cuándo empezó esta movida? Te llevan a horas ochenta. Cabrón, sí. Y yo, en verdad, yo, cabrón, yo no sé mucho. Yo me he dejado llevar por lo que dice la muchachería. Y lo que dice la muchachería en PR es John Chimi. No, y me han dicho un par de gente, no tú nada más, pero me han dicho un par de gente que tenemos fanáticos eufóricos, y que llevan a la gente y los cogen y dale, dale, dale eso, y hablan de, ¿me entiendes? Si no el trae Vita John Chimi no está en la, chente. Sí, ese flow, ¿me entiendes? Presión, y eso no soy yo que los mando, chente. Esos son ellos. Yo sé, yo sé. Y ven acá, ¿cuándo tú empezaste a rapear? En verdad, de eso veníamos hablando de Camino. Yo empecé a tirar música para la calle, para YouTube, para las plataformas. Hace un año, ahora mismo se cumplió un año, ahora mismo. Pero yo venía practicando el sonido y grabando para mí, ¿me entiendes? Yo no lo ponía ni en SoundCloud, ni en la plataforma, ni en YouTube, ni en ningún lado. Venía grabando eso como en 2016, por ahí. ¡Wow! Pero yo estaba fuera. Pero espérate, ¿y eso que venías practicando? ¿Hay algo grabado o...? Sí, yo tengo todos esos temas, pasa que esos a nadie nunca los van a escuchar. ¿Por qué? ¿Te da vergüenza? ¿No están al nivel? En verdad están cabrones, y hay dos o tres pirateados por ahí, que la gente ya no sé cómo puñetas los encontraron y los piratearon. Y la gente, papi, están rompiendo, están pegados, y a mí no me gusta porque el estilo, el tono de voz, y la confianza que yo tenía en ese tiempo no es la misma que tengo ahora, ¿me entiendes? Tú sabes, hoy estábamos hablando, estábamos pues escuchando los temas, hay un par de temas, cabrón, me encanta Blody, pienso que es un temazo del tema con el audio. También eso está cabrón, un año y ya estás con el audio, eso está cabrón. Pero a lo que iba es, tú tienes una adicción cabrona, y yo pienso que eso es bien importante porque se entiende lo que tú dices. Y yo, cabrón, yo no soy un de todas mis vidas, yo escuché rap, cabrón, yo soy medio pausercito. Y cuando yo descubro a Calle 13, a mí lo que me gustaba de Calle 13 es que yo entendía todo, cabrón, lo que ese mamá bicho dice. Y creo que eso es tu vuelta efectiva. En parte, obviamente tiene un flow, cabrón, hay barras las cosas que dice lo de los buildings, eso está gracioso con cojones. Pero yo creo que el entendimiento juega un rol cabrón. Cuando tú empezaste a grabar esas cosas desde el 2016 para acá, cosas que no me he escuchado, ¿ya tenías eso mangado? En verdad que sí, porque yo en verdad no cantaba, ¿me entiendes? Yo como que escribí eso, pero no cantaba, no estaba dedicado a eso full, pero escuchaba mucha música, ¿me entiendes? De los morenos allá afuera, de todo el mundo, ¿me entiendes? Y cuando me puse para grabar, ¿me entiendes? Allá afuera, cuando me puse para grabar, pues le metía todos esos códigos de morenos, pero se los metía con toda la salsa de Puerto Rico, que yo sé que todo el mundo la va a cachar, es bien fácil de entenderla aquí, porque todo el mundo está pendiente de los códigos de Puerto Rico, ¿me entiendes? Yo he visto, coño, ahorita la fucking Google EA y lo perdi que tú usas. Por ahí tú tienes la cadena de Sniper Gun. Está por ahí, yo creo, sí, está por ahí, está por ahí. Ok, explica, porque es que ahora estás hablando de los morenos y que tú escuchas música americana, Kodak Black. Ok, explícame, ¿qué es eso? Pues el Nifer Gun es el corillo de Kodak Black. Obviamente Kodak Black es famoso allá en Florida, supe un haitiano que está bien pegado, pero nuestra conexión con Kodak Black en realidad es, se llama Waddenberg, Orlando Waddenberg, él está aquí conmigo, él está afuera, y él es vicepresidente de Atlantis Record. ¿Qué pasa? Que él es bien grande, ¿me entiendes? Eso es... Kodak Black. No, Kodak Black también, pero el que te estoy diciendo, Orlando, él es la pampara en cuestión del movimiento americano. Ok. Él es una bestia, él tiene muchos, un A&R, tiene muchos artistas, y Kodak Black es uno de los artistas de él. Y la casualidad es que él es de Lloren, de donde somos nosotros, ¿me entiendes? Ah, ok. Que papi, en verdad, cuando yo lo conocí a él, él es mucho mayor que nosotros, pero cuando yo lo conocí a él en Nueva York, con uno de mis socios de esto de la música, yo lo conocí a él en Nueva York, y él se enteró que yo era de Lloren. Y papi, nos unimos bien cabrón, y él se volvió loco conmigo, se volvió loco con lo que estábamos haciendo musicalmente, lo trajimos para el caserillo, conoció a los brothers que están ahí en el caserillo, que también tienen un movimiento musicalmente, que yo soy parte de ese movimiento también. Papi, él se enchuló de lo que estamos haciendo, y anda con nosotros full. Y él dejó la cadena con nosotros, ¿me entiendes? Pero es por ese color, es por eso del flow que tú tienes, algo diferente. Yo creo que sí. También que esas palabras en inglés, tú estás en cuestión con el drill. Sí, porque él sabe español, porque él es full de Puerto Rico, lo que pasa es que él se fue para Nueva York, y como él está en el juego americano, él ve que nosotros estamos llevándola como en cuestión de que estamos implementando el americano en Puerto Rico y estamos cambiando el juego, ¿me entiendes? So, a él le gusta lo que estamos haciendo, ¿me entiendes? Cómodo. ¡Tín cabra, muñeca! Lo más cabrón es que él, él apareció en verdad con el brother de la nada, ¿me entiendes? Los planetas se alinean solos. Él es un vicepresidente de una compañía bien cabrona dura, y él es de lloren. Pa' colmo. ¿Tú sabías de él? ¿De antes? Yo no sabía de él, sinceramente. Sinceramente. Eso fue magia. Yo había escuchado de él porque él bajó a Feri Wap, ¿tú sabes quién es Feri Wap? No. Ese es un artista duro, P&B Rock, otro artista duro, y él los había bajado para lloren hace años atrás, ¿me entiendes? Y pues como que sonó por ahí, pero no sabíamos que era él, que fue él, como que yo no sabía. ¿Y tú te acuerdas de ese día que ellos bajaron a lloren? No, no, eso sonó, ¿me entiendes? Pero yo no estaba, yo no estaba. Ok, ok, pues vamos a, pues quiero, en verdad me fascina ese tripeo de que tú llevas desde el 2016 prácticamente desarrollándote, cabrón, no es otra cosa que practicando. Estás practicando. Como quien dice escondido detrás de cámara, en verdad en verdad, gente, yo no iba a cantar. Fue que Davey, el panita mío que también canta, que está bien duro. Yo soy fan y soy fan de Pedrito, amigo de Pedrito. Exacto, ahí fue que yo te mencioné en el tema de él. No es entrevista, sino es con gente. Exacto, puesto para el ticket. Pues cabrón, él fue el que me dijo, maravilloso, en verdad, tienes un flow cabrón, le metes como él, tienes la imagen que es, te la van a capear, con esto en serio cabrón, salte la locura que estás haciendo, vamos por encima, yo te voy a ayudar, me metí en un estudio cabrón con el Golden Moe que hay en Nueva York, que ahí fue que yo vi un estudio, me entiende cabrón, porque yo nunca, yo lo que he grabado ahora en el cuarto, con los morenos, yo vivía en California, yo de San Turce me fui para California, y allá fue que yo empecé a cantar. Pero cabrón, y mala mía, yo no sé mucho. Sobre el culpable de todo esto es Davey, para que todo el mundo lo sepa, el culpable de todo lo que yo estoy haciendo, yo se lo digo cada rato es Davey, oíste, ese es el culpable número uno. Qué duro cabrón, qué bueno que diga eso. Yo siempre me pregunto, para la gente que joden y eso, ahora se te está dando la vuelta, estás grabando un podcast, tienes 25 mil pesos ahí atrás tuyo, hay una libre de marihuana, eso está tremendo. Pero, o sea que mirando para atrás es fácil verle las bolas al perro, pero en ese momento que tú dices, voy a dejar de joder y me voy a lanzar a este proyecto, a ver si hago dinero. Pero hay un periodo también de sacarte un poco los mocos y decir, dios, vamos a ver si esta mierda va a salir, hay un riesgo ahí. sí, en verdad que sí. Y créeme que en ese trance ya está, porque antes yo estaba, antes que yo no estaba puesto full para la música, no me importaba arriesgarme, hacer dos o tres cositas, ¿me entiende? Para buscarme el peso y sin cojones me tenía lo que pasara, ¿me entiende? Pero ahora que las cosas están saliendo bien en la música le he bajado bien cabrón y llegó un momento que no tenía el mismo ticket, ¿me entiende? No estaba facturando lo mismo porque le había bajado muchas vueltas y así estaban cabrónos, yo lo grababa con los brothers y todo, yo cabrón hacia la madre, baby. Pero que a la misma vez me dicen, tranquilo, que estamos trabajando algo más cabrón, ¿me entiende? Y por eso yo soy maduro en ese lado. Y bien acá, tu estilo de vida cambia, yo me imagino que tú eras un tipo de ir a la disco, comprar botella, siempre tener una esquina espoteada, tener un buen carro, vestirte cabrón, y de momento eso, ¿cómo era tu estilo de vida antes? Y digo, eso fue en California, en Nueva York, en Puerto Rico. En verdad, en verdad, yo te voy a hablar, claro, gente, yo siempre he estado en la mía, como que nunca he estado mal, en verdad, yo en Santurcio, cuando estaba que era chamaquito, estaba bien, pero cuando me fui para California, yo me fui a los 19. ¿Para qué? María. Yo me fui a jugar baloncesto para allá, becao, ¿qué? Te lo juro, por día, jugué al basque, becao para California, un junior college, y la mierda fue que me salí, te voy a hablar claro, me pegué. Excelente decisión. Pegué a joder, me encontré en California, ya tú sabes que la marihuana y un meneo cabrón allá, me involucré en esa vuelta, hice fraude también por el lado de otras cosas, me salí de la universidad y me quedé como cinco años por California, me olvidé de Puerto Rico por carajo. Ah, pues por eso es que tú hablas un inglés tan cabrón. Sí, yo soy full bilingüe. Y cuando tú llegas a California, obviamente la manera que tú llegas a California es bien diferente a la que tú sales, porque tú llegas, vas a jugar baloncesto, estás en un junior college, quizás eres un prospecto para jugar profesional, ¿o no? Estaba duro, en verdad, sí, yo digo que sí. BCN por lo menos. BCN, sí, muchos de los que, de mi generación que yo jugué en contra aquí en Puerto Rico estaban en BCN y ellos saben, ellos me conocen, ellos saben. Qué duro, cabrón. Pero que, H y yo, pinche esa vuelta, en verdad, yo nunca me vi como, yo jugaba baloncesto porque metía la bola, pero nunca me vi como que, diablo, quiero ir para el NBA, como que nunca. Ok, vamos a irnos en un viaje, si tú hubieras sido un hijueputa, me dio siete pies, más atlético, ¿hubieses perseguido más ese sueño? Es que no sé, porque no me, no, esa esclavitud de estar entrenando y jugando básqueto el tiempo, no estaba en esa, en verdad. ¿Y cuando tú eras chamaquito, ¿qué tú querías ser de grande? Yo nunca supe, gente, yo nunca supe, cabrón. Tú sabes que cuando. Yo siempre estuve kikiando, ¿me entiendes? Buscándome el peso y, entre jugando básquet, haciendo música, ¿me entiendes? Lo que sea que, que puf, fluya más cabrón y me deje más chavo. ¿Tú sabes qué? Siempre que yo hago esa pregunta, dudo de mí mismo, como que si, si es. Yo sé que yo iba a ser un patrón, eso dije yo, yo voy a ser un patrón, voy a tener muchos chavos, voy a poner gente a trabajar para mí, y un montón de cosas. Ese era mi plan de vida, ahí te echaste. ¿Y qué es lo que pasó en el 2016? ¿Qué dijiste? ¿Sabes qué? Ha llegado el momento, vamos a practicar, vamos a grabarme, aunque sea para mí. Pues chequeate, cuando yo llego a California, me junté con un moreno de Los Ángeles y un moreno de Chicago, como esos eran los que yo vivía. ¿En dónde? En California. En California, en Orange County, se llamaba El County, ¿me entiendes? Y ahí, él tenía un seteo de hacer música en su cuarto, en su cama, ¿me entiendes? Ahí, entonces, él grababa mucho, porque él perseguía música antes, pero parece que se quitó y qué sé yo, pero grababa como quiera, ¿me entiendes? Y pues me pedí a grabar con él y le cogí gusto a grabar música ahí con él, ¿me entiendes? Con ellos, con los morenos, al nivel de que por poco no canto en español, me iba en el viaje y cantaba en inglés full y me iba a perseguir la industria americana, pero en verdad, me picamos la avena de Puerto Rico. So, en esos temas del 2016 para acá, hay temas en inglés full. hay temas en inglés full. ¿Y ese moreno sabe lo que ha pasado con tu vida? Sí, él es mi brother, se llama Yamal, él fue uno de los primeros que me enseñó, el 1, 2, 3, 4 de la música. ¿Qué es el 1, 3, 4? Como lo de las barras y eso. Exacto, el corteo, 1, 2, 3, 4, 1, así que tú sabes cuando está en ritmo, toda la vuelta. ¿Y ese es el de California o el de Chicago? El de California. Guau cabrón, vete pa'l carajo. Y ahí vi. Y él, él es una bestia. ¿Qué pasó? Que eventualmente tuviste, ¿sabes qué? Llegó el 2021, vamos a salir con música. Los otros siempre estábamos, los otros siempre estábamos, el quiqueo, pero me fui pa' Puerto Rico, desde California me fui pa' Puerto Rico y Guillermo R. Vi el meneo de qué estaba pasando, los chamaquitos en movimiento, todos los productores que habían, estos, los otros. Y me puse pa' eso, con el brother en el casco, diciéndome ponte pa' eso, me puse pa' la vuelta y pegué a tirar freestyle en Instagram. Tiene como cinco freestyle en mi página de Instagram. Se volvían locas la gente, comentarios con cojones, que si, ya tú sabes, like con cojones, compartiéndola con cojones. ¿Entonces fue 2021 o 2020? Eso fue 2019, 20, así, ¿entiendes? Y cuando yo vi que la gente estaba haciendo, eso estaba haciendo números. Ajá. Pues yo dije, achi, yo voy a hacer esos números en YouTube, que se jodan, ¿me entiendes? Rápido, mangaste eso, como que si yo estoy haciendo, no es complicado tampoco, es como que si yo estoy haciendo estos números en Instagram, puñeta, yo puedo monetizar esto bien, en YouTube. Claro, esa fue mi, esa fue mi lógica, pero en realidad, en realidad, en realidad, la vuelta se puso seria cuando conocí a Hydro, esa es la pieza clave de toda la vuelta, Hydro, la bestia está aquí conmigo. Y el hermano de Jerusa también, hermano gemelo. Exacto, Woody, ese es mi corista ahora mismo, y en verdad, Woody fue el que, el que, porque Woody, el papá de Woody vivía en las casas donde yo estaba viviendo, es un caserío de Santurce. Ok, mala mía, ¿quién es Woody? Woody es del equipo mío, se llama, en verdad se llama Joel, pero le decimos Woody. Ok, ok. Entonces, él conoce a Hydro, y conoce a Jerusa, ¿me entiendes? Entonces, él se pasaba en el caserío donde yo vivía, y cuando yo conozco a ese chamaquito que me tira por Instagram, el cabrón ya tenía música mía y todo ya, que se había reído por ahí, que se yo, le estaba ya puesto para la música, como que con Jerusa. So, tú dices, tú dices, volviendo a traer un poquito, tú estás en California, has grabado un par de cosas, y dices, ¿sabes qué? Hay un movimiento nítido, pasando en PR, la música que yo hago, porque yo me imagino que cuando tú, tú empiezas, estás rapeando en inglés con Jamal, dice, esto no va a correr en PR nunca, pero poco a poco vas diciendo, hay un mercado allí, yo puedo rapear en español, con el drill y con el trap, flow hip hopero, y hay un mercado para eso, y decides venir para PR a perseguir ese sueño. Sí, a meterle a ver, si no me quedaba tú saber lo mío. Y entonces, conoces a Hydro y qué pasa? Papi, pues conozco a Hydro y a Hydro yo le explico, que en verdad, en verdad, este, yo tengo la música, tenemos un inversionista, que es el socio mío, y otros más también que me ayudan con ciertas otras cosas, que está la música, están los chavos, pero en verdad, no estaba la información, y las piezas claves de cómo sacar música, cómo tirar música, cómo trabajarlas, qué si esto, campaña, un montón de herramientas que uno necesita para hacerlo bien. La gente se cree que conseguiste un inversionista que tiene 20 papeles, ya, va a ser Bad Bunny, no canto de becerro. Entonces, a la casualidad que Hydro estaba como que en ese mismo plan de, de ayudar el chamaquito nuevo y eso, con Jerusa a su hermano, Tazair también, como que nos íbamos a juntar nosotros por, por acá y ayudarnos entre todos a subir, y pues, en verdad, en verdad, en verdad, Davey, si yo menciono a Davey, este, en verdad, en verdad, con Hydro fue que yo dije, vacho, en verdad, él ya tiene experiencia de cómo ha soltado, cómo ha soltado música, cómo se trabaja, él tiene más, sabe, contacto en la música, que si no sabemos, le preguntamos a alguien, pues ahí nos pusimos para la vuelta, a tirarlo en YouTube. Y ya Jerusa estaba haciendo su música, tenía su vuelta. Jerusa había tirado como dos canciones, maybe, ¿verdad? Como dos canciones, dos o tres colaboraciones, y tenía su nombre por ahí sonando, Jerusa y toda la vuelta, sí. Ok, ¿y qué es lo primero que haces con Hydro? Nosotros hicimos un tema, un trap, Hydro, yo me acuerdo que me tiró y me dijo, chibi, quiero trapear, nos juntamos, hicimos un trap, se llama Not For Real. Not For Real. Not For Real, como que, Not For Real, ¿entiendes? y hablando claro, exacto, papi en serio. Exacto, entonces, el tema es tija de puta, y eso está por ahí, va para el disco. Porque chequeate esto, porque en realidad hay que brindar contexto, de en dónde, qué es lo que estaba pasando con el trap, en esos años, porque la verdad del asunto es que la vuelta del trap, en la mente, en los corazones, y en el alma del público en general, en el 2018, cuando vino Tevote, se quedó eso un poco atrás, y es como que no, volvimos con el reggaetón, danzón y eso, y yo creo que el retorno de Triunfoso, del trap y el drill, es con ustedes, o sea, pienso que, que es lo que ustedes están traiendo, y el audio también. Sí, sí, estoy contigo ahí, gente, porque eso fue una de las cosas que me motivó a tirar, porque yo he visto el mundo envuelto en reggaetón, mainstream, danzón, y yo dije, diablo, hay un hoyo ahora mismo en la calle, en el maleanteo, ¿me entiende? Y por eso, dije, mocho, vamos a apretar ahora, ahora es que vamos a tirar toda la música, ¿me entiende? Que fue como quien dice, lo único que le están dando a la calle es a Noel, Ñengo, ¿me entiende? Y cabrón, a la gente le encanta, yo no entiendo, porque históricamente, eso siempre pasa en la música, la calle, trae gente, el maleanteo parte de la cultura, y nadie llega a ese espacio, de momento llega un corillo, llena en ese espacio, y se hacen famosos, cabrón. Es que lo dejan solo, se olvidan, y en verdad el maleanteo es parte de la cultura, y más en Puerto Rico, en Puerto Rico la gente no es fresita, así, la gente quiere maleanteo. Ok, pero yo me imagino que la naturaleza del negocio, también te va a tocar a ti, y en algún momento una disquera va a decir, ok, está bueno hablarle pistola, las gangas, money way, chévere, pero vamos a hacer un disquito, que tenga 30% de eso, y el resto, las babies, chingar en la discoteca, tirarte un lechazo en la cara, todas esas cosas, que para mí, yo también las escucho, y yo digo, eso está al coro también. No, pues, en verdad, estamos ready para eso, yo también tengo canciones, así las creo, y eso, pasa que no las pongo, ni las doy preview, ni nada, ni las enseño a nadie. Ok, y ahorita mencionaste, mencionaste cuando Not For Real, como que más o menos aludiste que hay un disco. Sí, igual te lo aludiste, pero no tengo fecha, no tengo prisa, ahora mismo estoy, yo lo que llevo son nueve temas, chente, ¿me entiendes? Que la gente, un rocheo cabrón, como si estuviéramos yo hace tiempo, pero en verdad lo que van son nueve temas, yo todavía no he disparado bien, y apretado para el casco, como se supone, ¿me entiendes? El disco viene, pero no, todavía no. Yo pienso que uno tampoco se puede dejar llevar por la urgencia que uno siente cuando te pones a leer el comments, de, ¿cuándo vas? Estás escuchando un tema nuevo de hoy, ¿cuándo vas a lanzar música nueva? Mira mamá, disfrútate eso por un par de semanas, arrascao bicho. Bien cabrón, no, bien cabrón, tú tiras algo y rápido te están preguntando por otra cosa. Y, ok, ¿cómo se dio el junte con Eladio? Glici. En verdad, eso fue Jair Glici, ellos tienen una amistad cabrona, además del musical, ellos tienen una amistad bien cabrona, y ahora, gracias a Jair Glici también, yo tengo una amistad con Eladio cabrona, porque Eladio es bueno, Eladio es papi, Charo, Eladio fue uno de los primeros que me la dio, se montó, rompió, y no me dijo que no para nada, y ese es brother, ese es ganga. y pues eso fue Jair Glici que le había hablado de Jerusalén, le había hablado de mí, le enseñó nuestra música, Eladio ya que estaba quiqueando, le gustaba, la escuchaba a él metiendo en su carro y esto, y un día bajó para el estudio, y ese fue el tema que le gustó. La jodienda fue que ese tema yo lo había tirado, hace como... No es un remix. Chécate, yo había tirado ese tema original, hace como dos noches antes, de que bajara él para el estudio, y le gustara ese tema, que yo tenía el remix, y ya con dos días ese tema en la caída, yo tenía el remix, y ya he hecho bien cabrón, y en verdad, pero yo no le voy a decir que no, si él está, tú sabes, eladio le está rompiendo. Ok, pues vamos a hablar de Jerusa, yo estoy rockeando un jacket de Jerusa, que en verdad me encanta, tengo calor hijo de puta, me importa un bicho. Siempre que yo me pongo jack y digo, coño me veo bien, digo, esto es la parte cool de vivir en un sitio, como que con flow nieve, flow frío cabrón, pues es rockear cositas así diferentes. ¿Cómo se da? Digo, obviamente ahora ya estoy familiarizado, con la historia tuya y Hydro, me imagino que por ahí fue que conectaron, Hydro te dijo, mira, mi hermano me mete bien cabrón. Yo conocí a Jerusa primero, en verdad, Jerusa yo lo conocí en un estudio, en la bóveda, por ese tiempo ya, Jerusa sabía, en verdad tenía música mía también, había escuchado, pues es que en verdad, como que ellos estaban más despiertos en lo musical, aquí en PR, y estaban pendientes más a las cosas que yo, y yo estaba llegando de afuera, y yo no sabía un carajo de nadie, ¿me entiendes? Lo escucho también a él, y me corrió bien cabrón, pero no sabía que era hermano de Hydro, hasta que Jerusa mismo me lo dice en el estudio, mira, cabrón, Hydro es mi hermano, qué sé esto, lo otro, y pues quiqué con él ese día, y por el chamaquito que te digo, Woody, que también era brother de Jerusa, pues también me traía a Jerusa también, quiqueábamos a los estudios, quiqueaban el caserío conmigo, así, en verdad, yo y Jerusa quiqueábamos en la calle, más de lo que grabamos en el estudio. ¿Cuándo deciden grabar Bloody? Ese fue un día que estábamos bien locos, yo me llevé a Jerusa para el caserío, estábamos bebiendo lín, fumando, entonces queríamos, estábamos buscando productores, ese era el José de 80, ¿me entiendes? Nosotros nos levantábamos, y Hydro estaba ocupado, íbamos a ver quién nos podía grabar, y Yadi, que también está en el estudio, en el equipo nosotros, y Adilí, llamo a Nisto, que Nisto esté en mi equipo, está aquí también presente, y él fue el que grabó Bloody, ese tiempo estaba en el estudio artillerista, y fui para allá con Jerusa, a grabar Bloody, en verdad, fuimos a joderla, a grabarla, y después fue que hicimos el tema, le pusimos Bloody, en verdad, no teníamos nada planeado. Ok, si de momento, vamos a aprovechar este tema, yo le voy a decir a la gente que nos está escuchando, que nos están viendo por YouTube, yo pienso que eso es un buen tema, intro, para familiarizarse contigo, porque lo que te dije ahorita, de que te escuchas bien clarito, todas tus barras se entienden bien, cabrón, pero también, hay par de líneas, que tú dices, coño, eso está creativo, cabrón, eso es lo de, ahí no es que dices lo de las torres, de, ¿cómo es esa barra? que miran los tics de la calle, las pacas parecen un building en New York, y tiene otra línea de, porque si tú ves las pacas encima de las otras, ajá, el verdadero rascacielos, es un building como New York, es como los ladrillos que tú tienes atrás, pues chequeate esto, en esa, en esa, en ese tema, bloody, también, hay una barra, se me escapa con que es que rima, pero es, ¿cuál, cuál? la ganga de las drogas, tenemos el menú, qué sé yo ni qué, buhú, menú, buhú, algo así, este, tú dices, tú dices, la ganga, la ganga de las drogas, tenemos el menú, I'm in my back in the parking, en el bloque como parking, si tú tuvieras que decirle, y vamos a seguir hablando de bloody, porque me gusta ese tema, y quiero seguir hablando de Jerusa, pero, si tú tuvieses, ahora mismo hay nueve temas, yo imagino que por ahí, hay remix, planeado, no me tienes que decir nada, de los que hay ahora mismo, ¿qué tema tú le dirías, mano, vayan a escuchar ese? ¿De los míos? Hachón, en verdad, en verdad, en verdad, me quedé mandándolos para el infierno, chente, ¿por qué? Baby, porque ahí sí que aplicamos la presión, como se supone, ¿me entiende? Ahí ese drill, Flor Nueva York en PR, con los códigos que son de Santurce, ¿me entiende? Los que en verdad, en verdad, ya te usaron, no quiero roncar. Ok, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ese sonido que tú tienes bien particular, que cíclicamente vuelve y cae como que, el maleanteo, espérate, sentirme como, hasta yo, cabrón, que soy un mamado, digo, me gusta, cabrón, me siento que voy a asaltar a alguien, cabrón, estoy viendo Carpe, estoy viendo, es eso, cabrón, una película. El código es que estamos malienteando, ¿verdad? Pero estamos usando un estilo de pista, y un estilo de música, que es quiquioso, que es chicloso, ¿me entiende? Que tú puedes como que quiquear, brincar, bailar, y vivírtela, ¿me entiende? Por eso yo digo que la gente como que le gusta con cojones, porque ellos se pueden identificar, hay muchos títeres por ahí, hay muchos maleantes que se identifican con eso, pero también suena en la disco, porque tiene pistas que son, pistas quiqueables, ¿me entiende? Que no es un rap que te aburre. ¿Qué es lo que pasó con Jerusa, para que la gente esté al tanto? Pues Jerusa, ya tú sabes, todo el mundo sabe, todo el mundo sabe, en verdad en Puerto Rico, y en más afuera de Puerto Rico también, que lo mataron, fue una situación que en verdad no quiero entrar en detalle, tú sabes, para no comprometer mis dementes, de toda la vuelta, pero el brother falleció, pero el brother en verdad fue el que creó la marca Money Way, que ahora mismo es una de las marcas que más nos representa a nosotros, también, ¿me entiende? Y el brother, como quien dice, estaba un poquito dos, tres pasitos más adelante en lo que es la gente de la música, y en los artistas, y los que estaban sonando, y esos son los productores, y como te digo, me introdujo también a mí, porque cada cabrón que yo conozco por ahí, que trabaja en algún tipo de la música, me dice, Hacho, Jerusa me hablaba de ti, papi, Jerusa decía, papi, yo tengo un diablo mío, que si esto, que cuando usted lo escuche, ¿me entiende? Que eso, yo siempre se lo apreciaba, porque yo vine de afuera, ¿me entiende? Pero Jerusa fue el que creó Money Way, y Jerusa tenía la visión en 100, ¿me entiende? Si Jerusa no le llega a pasar lo que le pasó, la presión que estamos aplicando, yo sé si yo triple, ¿me entiende? Wow, cabrón. Pero Hacho, de ese tema ni me gusta hablar, Hacho, entonces me pongo diabólico rápido. Mira, este, ok, pues háblame, ¿sabes qué? Antes de hablar de Money Way, ¿qué es 140 Towers? 140 Towers. 140 Towers, el mejor sello que está sonando ahora mismo. Chequeate, ese es el movimiento musical, esa es la compañía musical, que tenemos en el caserío, en Lloren Torres, y en verdad, en verdad, eso es el primer movimiento musical que hay de Lloren, el único que ha habido en toda la historia de Lloren. Sí, sabes que Lloren es el caserío más grande, y por el año, tú sabes que Lloren ha sido, tú sabes, calentón toda la vuelta, pero gracias a Dios ahora, cabrón, tú me ha gustado mi historia. Yo vivía hace muchos años. En verdad, nadie se había puesto para un movimiento musical así, y en verdad, como el que tenemos ahora. Había, alguien dice aquí, fuera de cámara, que alguien lo había intentado, pero que no le había salido la vuelta. Sí, sí, pero eso no le salió, porque no tuvieron el apoyo quizás, pero mira, yo vivía, mi exnovia, yo llevo 10 años, o estos de hace como 15 años, yo vivía, ¿cómo se llama? No es en Ocean, lo que está al otro lado del parque, después de Ocean, por el último troll, y yo, un momento dado que yo vivía, y yo estaba a pie, y yo tenía que cruzar por Lloren, para llegar al tren urbano ensagrado, cabrón, y a mí me daba un miedo, yo entraba, y mi manera, porque cabrón, a mí me nutren con temor, desde que yo sin chamacitos, ten cuidado, los caceríes, y mi manera de combatir, que me asaltaran, era ponerle esta cara, y ponerle una cara tan de pendejo, que nunca me pasó nada, cabrón, hola, un asalto en a mí, yo soy un mamá, ¿no? Ok, Moneyway, Moneyway fue fundado entonces por, por Jerusa, Jerusa, exacto, entonces cuando Jerusa fallece, Hydro, toma las riendas de Moneyway, full, y, yo me uno también con Hydro, en verdad, yo tenía, yo tengo con Davey, los del dribble, que es un sello que nosotros tenemos aparte, y, tenía mi vuelta, pero, como que, en sí, en sí, en sí, como compañía, como ellos, no tenía, al momento, y yo le dije a Hydro, miren, en verdad, vamos a usar Moneyway para las cosas, y no vamos a dejar eso morir, por el nombre de Jerusa, ¿me entiendes? y me comprometí con el brother también, ayudarlo, en cuestión de que, seguir subiendo la marca. Ok, pues chequeate esto, debido a que, tú, en tus antepasados, jodiste y eso, como que, el aspecto de los negocios, en la industria musical, y en el entretenimiento, se parece, ¿sabes? está ese mismo joseo, de, espérate, hay que conocer a la persona, vamos a, a popiar el tema de esta manera, yo sí, en verdad, lo que sí, yo digo que sí, si tú has vendido, algún tipo de algo antes, tú puedes vender, tu música, ¿me entiendes? ¿Vender es vender? Sí, exacto, en verdad, sí, se parece. ¿Qué es los del dribble, los del dribble, eso es Davey y tú? Eso es un sello, que como que dice, Davey es solo, yo soy solo, no es como que somos un dúo, pero, cuando nosotros nos juntamos en Nueva York, le hicimos un EP, ¿me entiendes? que se llama los del dribble, y pues, tenemos ese sello, como quien dice de nosotros, los del dribble, en algún momento les vamos a soltar ese álbum, el cascote, todo el mundo por ahí, pendiente a los del dribble. Coño, háblame de puesto para ti, que cabrón, que hay un mention mío, y lo agradezco, cabrón. No hay entrevista, si no es con chente, por lo comprometer mil de mentes, es que en verdad chente, yo no, como te digo, ahí me corre a tu posca, me corre como tú la llevas, tú la llevas real con cojones, ¿me entiendes? Me río, y tú sabes también los códigos, de lo que puedes preguntar, lo que no, lo que se puede, lo que, ¿entiendes? Lo que va a comprometer. Así somos papi, así somos. Papi, tú sabes, ¿entiendes? Tú te haces el sangro anochente, pero yo sé que tú sabes, y tienes en la calle, que me entiendes, hay gente que pues, usan esa mierda, de que saben que nosotros, pues estamos involucrados, en dos o tres cositas, para irse viral, y no estoy para eso, ¿me entiendes? Por eso es que como que evito la, la, gracias, puñeta. Diablo, que no me siento cabrón ahora mismo, puñeta. Los diablo. La ganga de las drogas, tenemos el menu. El menu. Mira, y tú, ok, tú fumas todos los días. Yo fumo con cojones, shout out Smokeup, que también está conmigo, esa lluvia de Smokeup, oíste, nosotros fumamos con cojones, todos los días, wood, así de grande, chente, mira la grilla. Cabrón. Con esta grilla, hace un filito de chamaquitos por ahí, chente, oíste. Y esto es aquí en el podcast, ahorita había otros jangueos aquí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Mira, vete para el carajo. Eso es lo que fumamos nosotros, chente, un bagu. Es una estesanía. Un bagu. Y ven acá, tú, tú tienes alguien, o sea, tú enrolas, o tienes alguien que, porque ahora mismo yo sé que hay alguien, tras bastidor, así que, no ha parado, está así. Me cayó otro. En verdad, yo enrolo también, ¿me entiendes? Porque me gusta enrolar con cojones, pero cuando estoy ocupado y eso, los bros me enrolan. ¿Cuánto tú fumas al día? Yo no hice, en verdad, hasta que me acuesto. Y en California era la misma cuestión. Ahí fue que me jodí, gente. Ahí fue que me jodí, en verdad, porque en PR yo fumaba pasta, pero como que, pues ese tiempo en PR en el juego era capear, tú sabes, un saco, pero cuando me mudé para California, que vi los dispensarios, la hierba, los tiendes exóticos, los más exóticos de lo que la gente cree, pues me volví un adicto a la hierba, me laga. Pero me sorprende con todo lo que, yo fui aquí, la gente no cacha esto, porque están fuera de cámara, pero ahora mismo en el estudio, hay 30 cabrones. Hay 30 cabrones. Hay un condenante, en el patio había un jangueo cabrón. Ahí me sorprende. Allá afuera, ahora mismo están fumando afuera. Hay otra, hay más gente allá afuera. Sí. Ay, váyanse para el carajo. ¿Cómo carajo? Tú es mauquea, y no te pones en la lenta, estás hablando súper coherente, estás súper bien. No te ves nada derretido. Yo soy por activo, yo tengo que fumar, chente, en verdad. Si yo fumo, caigo en el cambio normal. ¿Y puedes trabajar bien y te activas para grabar? no, yo tengo que trabajar en nota, chente. Si yo no trabajo, yo soy como esto en la voz, baby. Si yo no estoy en nota, yo no voy para ningún lado. Ok. Necesito la marihuana, dos o tres píldoras, ¿me entiendes? Y vamos por encima, tarima, preguntarle al brother, yo grabo a las tres, cuatro de la mañana, cuando ya estoy bien loco, así es que es la vuelta. A mí me gustan las pepis, yo puedo tripear con las pepis. Team pepi. Y me gustan las rolitas, el amor, y estuve en mi época de pali, pero me ponía medio estúpido. Yo tengo un pana, cabrón, que una vez fuimos a, esto pasó hace diez años, así que no importa. Fuimos al hotel, ¿cuál es el hotel que tiene Brava abajo? Es el hotel de San Juan. Y, me has hecho una pichada con Torita. Estabas bien pali, creo que hicimos un claje papelón ahí, cabrón, pero esos chachos, papi, el pana. Esto es que en verdad hay que tener cuidado. Ajá. Pero yo las controlo en verdad, yo las controlo, chete. Es que yo, yo pienso, y me pasa con la hierba también, que me pongo demasiado como, a sobrepensar todo. Te saludé, como que, ah, diálogo, alguien viene y me dice, por ejemplo, mira, llegó Chimi, y yo voy a donde Chimi, te digo, ¿qué es la que? Y me voy, y digo, ¿por qué le dije que es la que? La sonrisa de un manabicho, tengo que verme un poquito mejor, y después, volvería después de decir, mara mía por decirte que es la que, ahora sí que es la que, ¿qué estoy haciendo? ¿No entiendes? Caigo como en un loop de demencia, ¿no te pasa eso nunca? De hecho, en verdad, no, no me pasa. Jairo se está riendo, ¿a ti te pasa? Jairo dice, Jairo dice que le pasa. Jairo me lo dice, Jairo no, si vamos a fumar, vamos a estar chilling. Mira, y tú te llamas Chimi, ¿siempre te han dicho Chimi? No, en verdad, siempre, desde que nací me han dicho Chimi, por mi abuelo, mi abuelo me puso Chimi, ese cabrón me odio ahí, pero en verdad, este, Ángel es mi nombre, Ángel Javier. Ok, pero Chimi está cabrón. Chimi es la, Chimi es, no me digan Ángel, que me digan Ángel de Tortazo. Lo prendemos, me llamas a mi papi, yo lo resuelvo de una. Chimi. Mira, este, la decisión de escribir León, con la V, es bien cabrona, y, y, lo pensé, ahorita estaba googleando, y yo, coño, ¿qué es? Coño, ¿por qué? Se me hace tan difícil, y es lo mejor, porque para propósitos de búsqueda, y Google, y el algoritmo, te separa, en realidad, que a mí no me encanta el pana, pero 6ix9ine, a mí no me encanta el pana, porque estoy rodeado aquí, él no está con los códigos, claro, a mí no me gusta él, pero él tiene un nombre, él tiene un nombre, que es bien buscable, cabrón, bien único, eso fue a drede, lo de, voy a escribir León, con una V, en vez de con una U. En verdad que sí, porque hay muchos León, hay muchos, ¿me entiendes? Y pues le puse la V, para separarlo, para que sea diferente el León, por lo menos, porque ya León hay muchos, en verdad, no es algo original, así que yo le puse el John, al John Chimmy, para darle el toque americano, ¿me entiendes? Si tú no te hubieses ido a Cali, no estuvieses aquí hoy, o con una carrera musical, o sea, ¿cuán influyente, sin contar el acceso que tuviste, al equipo de llamar, ni nada de eso, en términos de influencia, y la decisión de grabar, tú tuvieses una carrera musical, si no te hubieses ido nunca a California? En verdad que, puede que sí, porque en verdad, en verdad, como te digo, Dave B, Dave B me llevaba a Jorau con esa vuelta también, y Dave B ya estaba grabando en estudio, y jodiendo, eso, me imagino que cuando, viniera para acá, iba a estar personal con él, en el estudio, ¿me entiendes? viéndolo a él trabajar, y esto, lo otro, casi siempre era así, ¿me entiendes? Yo iba con él a los estudios, a él trabajar, y está la vuelta. Si la respuesta es, lo más seguro, lo hubiera explorado. Si, lo hubiera explorado, lo más seguro. Ok. La verdad yo si hubiera explotado a usted, cabrón. ¿Cómo? Ok. ¿Sabes Dios, cabrón? Sí, en verdad, porque era como estamos, man. Nacho, me gustaría escuchar después, algo de eso, de inglés, cabrón, de todos modos. Dale, tras cámara, gente, tras cámara, porque estaría cool, quizás, y esto se ha perdido, porque yo me acuerdo, cuando yo era chamaquito, uno compraba los CDs, y algunos CDs, después de la última canción, si tú le dejabas corriendo, había como una canción extra. Un bono, un bono. Quizás meter en el álbum, no, pero yo sé, pero como una vieja. ¿Sí? Me choteaste la idea. Muy bien, estamos rompiendo aquí. Si hay que editarlo, yo le voy a poner una, no, se joda, vamos a decirlo, yo le voy a poner, yo lo dije en una entrevista, la Pekki me entrevistó, lo que pasa es que ella borró todas las cosas en su canal, y eso. Ok. Sobre esto va a ser lo oficial, oíste, chente, porque ella. ¡Apretamos! Sí, porque ella borró todo, se jodió. Chequéate, yo dije que voy a poner un bonus track en inglés, en el, en el, en el álbum. Qué duro, cabrón. Es más, una vez, yo tenía un CD de una banda de punk, que se llamaba SNFU, la banda, SNFU, y si tú le dabas play a la canción uno, en el CD, le dabas play, empezaba a correr, le dabas rewind, para atrás, llegaba como a otro lado, cabrón. Si tú le dabas play a la primera canción, salía a la uno. Si tú le dabas play y rewind, llegaba como a algo escondido, cabrón. Yo soy un hijo de puta de ideas, cabrón. Anyway, ya los cisnes existen, cabrones. Este, este, Gleazy, ok, en realidad Gleazy es una de las maneras de decirle a la Glock. Sí, Gleazy, ¿verdad? Así le dicen en Chicago. Gleazy. Gleazy, pero, Gleazy. Lo que pasa es que, como te digo, yo aprendí inglés entre el brother de Leigh y el brother de Chicago, como que con ellos fue que yo aprendí inglés, ¿me entiendes? Este le decía a la Glock, Gleazy, y se me pegó de él, ¿me entiendes? La Gleazy, esto, búscate la Gleazy. Yo andaba con una pistola también por allá afuera y yo, la Gleazy, la Gleazy, se me pegó, cabrón. So, tú llegaste allá afuera sin saber inglés. Sí, cabrón. Y aprendí inglés, cabrón, y después estaba cantando inglés y todo. Una locura, cabrón, así. ¿Es fácil aprender inglés? En verdad que cuando vives con los negros, sí, normal, al principio yo, al principio yo le he testeado, ahora vamos para la tienda. Tú sabes que yo tengo un pana que se llama Ida Electro, que él dice que él aprendió inglés en un día bien arrebatado, cabrón. Él dice, yo aprendí, el primer día que yo fumé marihuana, yo aprendí inglés, cabrón, en Nueva York. Eso es lo que él dice. Eso está en un podcast, no estoy hablando mierda. Él dijo, mira ya, como que quizás hay algo ahí de que fuma y tienes acceso a diferentes partes de tu cerebro. Es como que tienda de shop. Anyway, yo fui a un fucking viaje, no me acaso. No, pero sí. Tú aprendiste con los morenos allá, jangueando, titereando también. ¿Y cuál es el funk? Yo estoy pensando comprarme una cosita, sacarme la licencia y eso. Una glissi, una glissi, lo como hecha, gente puñeta, una glissi. Una cortita de esas para ponerla así en la mariconera. Amenazar a la gente. Pero en Puerto Rico hay un dilema también de tú no puedes tener la licencia de cannabis medicinal y de esto. Habrá que resolverlo más adelante. Pero, ¿cuál es el funk de tener un alma? En verdad no hay ningún funk, en verdad. Solo los chamaquitos dejen esa película. Yo la llevo así en verdad con cojones de andar armado, pero es para que tú te protejas, ¿me entiendes? Si hay algún tipo de situaciones que te involucra a ti o a los tuyos o a la gente que tú amas, qué sé yo, pues tú te proteges con eso, ¿me entiendes? Pues tú sabes, la película mía es porque me voy a mudar y voy a estar en una casa y tengo un poco de fucking temor de... Pues sí, eso es lo que te explico, tú la estás usando para protegerte, tú la tienes en tu casa, cualquier cosa que alguien entra a tu casa, ¿con qué te vas a defender? Con un cuchillo, cabrón. Con mi front, hijo de puta, no vas a hacer. Y tampoco, va a tener que tener una glisi ahí para eso, para protegerte. La glisi, lo que pasa es que la glisi, eso es muy chiquito, yo quiero algo más grande. Tú quiero... Un drago, un drago, un drago, un drago, un drago. Algo así, que yo lo saque y ya funciona de sacarlo, espérate. Pam, 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 Una fucking bazooka, cabrón. Tú sacaste una bazooka. Ah, cabrón. ¿Qué vas a hacer, mamadicho? Voy a explotar toda esta casa, pero te va. Mira, ok, este, ahorita genteamos con un disco, yo sé que está cabrón y que quizás hablar de esto va a hacer que la gente venga con la misma mierda de siempre, de diálogo, música nueva, música nueva. Está bien, pero remix, nunca va a haber un remix de, de, tengo, tengo, O algo que podamos. No va a ser el brother para allá. No importa, papi, no importa. Estamos a ti, o mucheta. ¿Estás loco que yo le voy a decir a ese cabrón? No, no, baby, nosotros somos, nosotros, nosotros somos finos, nosotros corremos con la que es. Escúchate, gente, viene, papi, y bifar el remix cuando lo suelte voy a partirle el casco a todo el mundo, no me gusta nada. Ok, ¿qué es baby father? Que sé que ahora te estás llamando baby father. Baby father, ese es un tema, yo tiene un tema, chequeate, chente, y es que, cabrón, te tengo que explicar toda la vuelta porque yo soy una bestia, chente, puñeta, voy a roncar. Yo sé, pero para que la gente esté familiarizada hay un término americano que es baby mama, que es como pues, yo la preñaba esta pana, pero hay una relación. Sí, pero no tiene nada que ver con eso. Ok. Chequeate, nosotros siempre hemos jodido con el baby esto, como que si tú tienes un hijo, el baby chente, ¿me entiendes? O si tú, el baby el otro, y esto era el father, para los tiempos de, tú sabes, cuando él estaba bien prendido, andaba con todos los maleantes y iban 180 mil cabrones para la discoteca y hacían los shows y lo controlaban y se iban por el carajo, pues esa es la misma movie en la que yo estoy. Baby father. Y yo me dije, baby father, ¿me entiendes? Ah, wow, esa es la vuelta, cabrón. Es un homenaje al father. Escúchame, ponme ahí, ponme ahí rápido. Héctor, el father, yo sé que ya no está en esa vuelta, baby, y no es, yo sé que, pero ahí lamentablemente es el de imagen que él trajo, ¿me entiendes? Para cuando estaba, por eso lo cogí, cabrón, ¿me entiendes? Y yo creo que está un poquito, no sé, no quiero, no quiero. Él tiene que estar por dentro de él a fuego. ¿Cómo que? Por dentro de él, por dentro de él tiene que estar a activo, en verdad, pero Dios lo bendiga. Yo pienso ahí un poco como que, gracias papá Dios, a fuego, ¿me entiendes? Es un poquito de eso. Hay un remix. Sí, yo tengo el remix de Baby father, baby. En verdad, y es, chécate lo que te iba a explicar, gente. Ok, hay un sonido, yo me dejo llevarlo, en verdad, por los sonidos que están allá afuera, ¿me entiendes? Como corriendo allá afuera, por ejemplo, el drill empezó bien duro, allá afuera, a ese bien duro, cuando, en verdad, venía de UK, Chicago empezó un drill, pero el otro drill, pero el de Nueva York, que Papsmo lo trajo bien duro, pues eso estaba sonido allá afuera, también nosotros estábamos haciéndolo aquí, ¿verdad? Entonces, hay un sonido ahora, el trap fue de Atlanta, ¿me entiendes? Que eso fue lo que en el 2016 explotó. Ahora hay un sonido que es Detroit, ¿entiendes? Ellos están haciendo, ellos están haciendo otro tipo de pistas, otro tipo de sonidos, otro tipo de rap, y Baby Father, esas pistas en ese flow, ¿me entiendes? Que yo quería... Es un sonido detroitesco. Exacto, ¿me entiendes? Yo quería traerle ese flow para Puerto Rico, ¿me entiendes? Con los chamaquitos, con un pantalabuerto, algo nuevo, y yo tiré esa canción en ese flow. Ok, y una vez... Que se puede sonar en la disco, es un mal anteo peso, pero se puede... Suena en los puteros, suena en la disco, suena en todos lados, ¿me entiendes? Una vez... Una vez ustedes empiezan a experimentar con sonido de trap, con drill, y la vuelta en PR está más reggaetónica, ¿no te muerde un poco como que cuando... Cuando empieza a explotar el movimiento, ¿no es como que el diablo, qué mierda, eso nos tocaba a nosotros? En verdad... O es bueno, como que coño, qué bueno ver a Tempo dándole a este... Tata, de ladio... No, en verdad me gusta porque como quien dice... Ellos van a llamar más la atención para acá, ¿me entiendes? Y los que en verdad la tenemos somos nosotros, que lo hagan grande, que se joda. Nosotros cuando ellos busquen, en verdad, nos van a ver a nosotros, ¿me entiendes? Metiendo presión ahí. Ajá. En verdad no me molesta que a los grandes le den cabrón mejor, más grandes se hacen el movimiento y más se dan cuenta quiénes son los que están rompiendo. Saca, mami, voy a explicar lo que está pasando. No hay problema, ustedes están súper bien. Pero es que yo siento una cruzadera y siento a alguien aquí así. Ay, a cruzar. Ay, ok, se, ay, a cruzar. No importa, ay, no importa, papi. Estamos aquí a fuego. Ustedes hacen lo que ustedes quieran aquí. Ustedes son los jefes. Mira, pues cuando saldría un remix. Pues chequeate, tengo Atlanta Rimi también, que es un perreo que hice, que también lo voy a soltar pronto. Tengo YB Father que ese, yo creo que es el primero que voy a sacar de los remix. Ok. Y voy a tirar lo próximo en verdad, aquí lo voy a decir porque ya yo lo anunciaba en Instagram. Mara caliente. Lo próximo es algo con Jumpy. Ok. que la vamos a prender bien cabrón. Salud Jumpy y tras cartel de nueva generación se va a llamar murder cartel el tema y viene ella mismo por ahí. En estos días viene. Voz hija de puta también. Él tiene una voz hija de puta. Mira, ¿el Jumpy el productor o el cartel? El productor, el productor. Yo pensaba que era Jumpy. Era, yo no era ni Jumpy, es Jumpy. Salud Jumpy, te quiero puñeta también. Lo quiero, lo quiero. Si tiene una voz hija de puta, así cuando te estás dando instrucciones de no, cántalo así, producela así, no, déjame concharlo así. Coño, qué voz maravillosa tiene Jumpy. Ay, chueve, por carajo. No, pero con Jumpy el productor, ¿me entiendes? Él va a tirar un tema conmigo, soy yo solo en el tema, pero es colaboración con Jumpy, ¿me entiendes? ¿Y es un reggaetón? No, es un trap, es para la calle. ¿Cómo se llama? Murder Cartel. Murder Cartel. Sí, y que obviamente toda esta vuelta, estamos por fin saliendo de la pandemia, yo he jangueado, ¿sabes? Los otros días estuvimos en Modernidad, ¿sabes? He jangueado bastante agresivamente, pero echando para atrás el tiempo, tú empiezas a generar un nombre en pandemia. ¿Fue buena la pandemia para ti? Yo no tiré en pandemia, yo creo, yo tiré en pandemia. No, yo en pandemia me quedé, yo no tiré, baby. Pero sabes que yo siento que estuvimos en pandemia hasta los otros días cuando quitaron las mascarillas. Ah, bueno, pero... Digo, pienso yo, no sé. Cuando tú dices pandemia, yo pienso cuando estaban la gente encerrada, viste, cuarentena, todas las vueltas esas. Pero si tú dices el año pasado y eso, cuando... Sí, pues sí, en verdad que sí, normal. Ya las discos estaban abiertas desde que yo arranqué, yo empecé a hacer party. Como que a mí no es más festón, en verdad. Cabrón, yo me estoy arrebatando con ustedes, cabrón. Váyanse empalcarados. Tú no has apagado esa mierda. No, es el segundo 80. Diablo, pero es que eso, eso es mucho ahí, cabrón. Y by the way, nadie, han seguido rolando alrededor mío y el saco, la libra esa, nadie la tocó, hay otra libra por ahí. Hay otra libra. Mira, vámonos pa'l carajo, chorre cabrones. Señores, John Chimmy, John Chimmy, ¿dónde te seguimos en las redes sociales? Este, Instagram, John Chimmy, así mismo como está en la pantalla y con Uber y Twitter también, John Chimmy, de Cobalt. Este, en TikTok también estamos, John Chimmy, en Apple Muse, toda la vuelta. Sí, pero yo no me imagino que en TikTok tú eres de hacer bailecitos ni nada de eso. No, yo subo, yo subo como preview y jodiendo y yo roncando, mierda, si me entiendes, pero no me he tirado ningún baile. Exacto, como clases de como montar y desarmar las pistolas, no me gusta, TikTok me tiene un warning, TikTok me tiene un warning de botarme. Sí, yo no jodo mucho, TikTok es medio fresita. Mira, este, ¿cómo es el link? El link, ahora lo que aún te hubiera traído link, en verdad, eso es... ¿Sabes que la primera yo probé link, creo que en un podcast con flotador, con show, creo que fue, hace años, y lo probé, pero fue poco. como que creo que me atrevería a decir, vamos a probar la mierda, esa bien probada. Nacho, nosotros en verdad en Nueva York le damos bien duro, hasta que nos dormimos, chente, jurado, eso tú lo mezclas, tú sabes, con el refresco, lo que tú quieras, mezclarlo, el sabor que tú quieras. ¿Y se puede trabajar el lineado? Claro, tú has grabado el lineado. Claro, las mejores notas. Bloody, Bloody le hicimos el link, baby, te estoy diciendo. De verdad, cabrón. Mira, baby, en Bloody estábamos fumando, nos bebimos el link, este post queda fuego, ¿verdad? Sí, cabrón. Estábamos en perco, de todo, estábamos en el sistema y por eso salió ese palo, cabrón, si no hubiera salido ese palo. Para colmo, la canción, imagínate si yo soy, si yo tengo cosas callejeriles, que fue el que yo dije, es que lo tienen que escuchar, sin huevita. Mira, este, y el video, hablemos del video, que obviamente ya, Jerusa había pasado lo que pasó. En verdad, en verdad, yo con Jerusa mismo, cuando estábamos maquinando, después del tema, estábamos dicho, vamos a hacerlo en Nueva York, bien huevita, con los jacks, porque ese flow es el que queríamos traer, los Moncler, toda la vuelta, y cabrón, yo le dije, baby, mi gente con lo que yo trabajo, la música son de Nueva York, mapi, están bien duros allá arriba, vamos para allá, que no tienes que ponerle un carajo, vamos a hacer el video allá, yo te lo, yo lo voy a hacer, baby, y cabrón, ese era el plan con Jerusa, ¿me entiendes? Cuando el brother se cayó, ¿me entiendes? Fue un homenaje a él también. Exacto, le hicimos igual lo que íbamos a hacer, ¿me entiendes? Pero sin él. Qué duro, qué bueno. Digo, qué malo, pero qué bueno que le hiciste ese homenaje, el video está cabrón, y se ve ese vibe de New York también. Ah, párate, gente, este, viene un álbum de Jerusa, puñota, no se crean que se ha acabado, chorre cabrón, Jerusa les va a seguir pisando el casco, Koda comienza un homenaje. Hay un disco, hay un disco, Hydro, estoy, ahora mismo Hydro no está en cámara, pero Hydro me está diciendo, sí, cabrón, hay un fucking disco. Hay un disco. Para agosto me están diciendo aquí, fuera de cámara, ya, cabrón, eso es una primisa cabrona. El diablo dejó un par de temas, en verdad, y vamos a tirar algo cabrón, ya tú vas a ver. Jerusa en la fucking casa, que en paz descanse, hay música en agosto, hay un disco de Jerusa, gracias a John Chimi. Sigan a John Chimi en todas las redes sociales, síganlo en TikTok, para clínicas de cómo montar y desmontar las cositas, pasenla cabrón, síganme a mi gente y dirán, suave corillo, cabrones. Gracias. 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 Gracias.